¡No, a mí no me empujes! Pero, pero, ¿por qué gritas de esta manera? ¿Por qué me empujas? ¡A mi culo! ¡No! Vamos, te espero aquí. ¡Vamos, ping! ¡Bien! ¡Campeona! ¡Geku! ¡Qué puta odio! ¡Ha sido sin querer, ping! ¡Wow! ¡Misu, misu! Pero, ¿cuánta gente guapa hay por aquí? ¿Dónde? ¿Qué? Eso digo yo, porque yo estoy con una fea. Yo estoy mirando para el lado y solo veo a un feo, ¿eh? Y yo estoy aquí y veo a una fea. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? Hoy estamos aquí con la guapísima, digo, con la feísima, ping. ¡Oye! Y queremos traeros otro vídeo de estos de SuperBerryman, que tantos están gustando. Sí, porque se está apoyando un montón. Sí, y estamos muy contentos. Pero, 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 hoy, 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 yo voy a ser el pro y tú la no, ¿vale? Como siempre. No, porque la otra vez yo era la más pro y tú eras el no. Tú nunca has sido la pro. Venga, va, vamos a jugar. Nos pasamos el nivel 10, creo, súper rápido, pero nos falta la zanahoria. Nos falta la zanahoria del 10. Vale. Falta la zanahoria, que, puh, no se te olvide. ¡Venga, ping, ya! ¡Un, dos, tres, ya! Eh, una cosa. ¿Qué? No reinicia el nivel sin avisar, ¿eh? Vale. ¿Sabes qué? Pero espérate, porque siempre se me olvida. A ver, saltar, agarrar. ¡Eh! ¡No me quieres empujar! No, 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 no. Chicos, si es que no puedes ir con él. No, pero, es que, ping, socorro. No hemos hecho más que empezar y ya estás molestado. ¡No! ¿Qué intentaba? Toma. ¡Ah, no! No, aquí necesitamos ayuda, ¿a qué punto? Sí, mira. No, pero, espera, espera. Mira, ponte aquí abajo. ¿Dónde me pongo? Aquí abajo. No, pero ahí quieto. Ponte, ponte para abajo. Ponte para abajo. ¿Aquí? Ahí. ¡No! Ah, pues mira, he llegado. ¡Oh, he llegado! Pero si es muy fácil llegar. Mira, 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 mira. Oye, tú, ¿eh? Vamos, que te adelanto, ping. ¿Qué me vas a adelantar? Es la zanahoria, ¿eh? Venga, pida la zanahoria. No, no puedo, espera. Adiós. Agárreme los pies. No, no, que te huelen a bacalao. ¿Qué me van a oler a bacalao los pies? Es que los pies se huelen a bacalao. Ven aquí. Que no llego. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Yo te agarro. Ven aquí. Pero, espera. Agárreme. Te agarro. Venga, vámonos. Vamos. ¡No! Pero vamos para atrás. ¿Qué nos caemos? Ay, 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 ay. Pero, espera, tengo un plan. No, 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 no. ¡No! ¡Protégete con la gana! ¡No, no, 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 no! Ping, quieta. No soltes. Quita. Suelta, suelta. Es que suelto. Deja de tirar el pal... Que si no, aún no puedo moverte. ¡Ah! Ahora, suelta, ahora. ¡Ahora! ¡Venga, vamos! para odia que me vas a matar pero que ha pasado ahí que llevamos dos minutos vale vale dos minutos que no 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 pero bueno pues yo no he soltado la zanahoria por ahí volando que se ha ido ahí volando para las siempre no 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 a mí esto de la nieve no me gustaba que me acuerdo yo pero ya estoy prevenida de sus maldades jajajaja mira 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 jajaja te acuerdas que te lo dije si mira 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 ping creo que eso lo necesitamos adios ping ah no pues chiqui coge la zanahoria toma pero coge la zanahoria que se me ha escapado ping ya no podemos subir creo que no venga me suicido adios adios hay que coger ese gato has visto que había un gato pues lo tienes al lado todo el rato no no en serio has visto que había un gato no no lo he visto vale esta bola esta bola que ay que no puedo avanzar espera esta bola que creo que sirve para ay 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 que me da la bola no no puedo avanzar vale tienes que pillar tu la zanahoria eh creo que esa bola no PIN, PIN pero, espera reinicia... Venga, va. Tengo un plan. Venga empujadá. ¡Ah! No me estrofese el plan. ¡No! No ha funcionado... ¡Ah! Vale, 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 ya no voy, ya no te preocupes. Ya sé cómo va aquí pues, ya sé cómo va. Hay que agarrarse a la bola. ¡Yujuu! ¿Pero por qué hay que agarrarse a la bola? Te la dejo a ti. ¡Ay! ¡Coge la bola, coge la! ¡No! ¡Noooo! ¡Pin, que no! ¡Que me he caído! ¡Que no pillé la zanahoria! que pro eres yo te freno pero pero no 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 vale la zanahoria la tenemos ahora necesitamos el tiempo vale tenemos que ir volando el tiempo siempre lo más difícil sí pero conmigo que soy un pro venga va a la de tres eh pero que pro ni que nada una dos pero pero por qué has empezado a correr pues me voy vale 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 yo estoy muy lejos eh yo tengo que pillar mucha carrería para llegar a tiempo eh que yo día la está aquí de volar no hay revista 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 pero ¡Pero espérame! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Corre tiempo! ¡Vale! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vale, vamos! ¡Llegué! ¡No! ¡Yo no llego! ¡Que bubón pavo! ¡No llego! ¡Es que mira, me resbalizo! ¡Es que de eso se trata! ¡Aprovecha el bug! ¡Vale, vale! ¡Aprovecho el bug! ¡Ahora! ¡Cuando estés en el riel lo haces! ¡Ch, ch, ch, ch! ¡Vale, vale, vale! ¡Yuhuu! ¡Es mejor por arriba, igualmente! ¡Que me has frenado! ¡Es mejor por arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vale! ¡Es mejor por arriba! ¡Vale, venga, va! ¡Puedes reiniciar! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, va! ¡Mejor para arriba! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Venga! ¡Muy buena, pi! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Me he quedado cascada! ¡Ay! ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vale, vale, vale! ¡Quita, quita, quita! ¡Vale, vale, vale! ¡Hace por tu culpa! ¡Me voy para atrás! ¡No vale! ¡Pero si ya me pasa el juego! ¡Que puda le reinicia! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver si no molestamos el uno al otro! ¿Vale? Este conejo igualmente está... ¡Ay! ¡Que demasiado rápido! ¡Corre, corre que le ganamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡No te pongas nerviosa! ¡No te pongas nerviosa! ¡No te pongas nerviosa! ¡Aaay! ¡Aaay! ¡Ay! ¡Me has acumulado el tiempo! ¡Sí! 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 ¡Me he puesto nerviosa y me he atacado! ¡Venga, va! ¡Siguiente nivel, eh! ¡Nuevo récord! ¡Uf! Apenas... Tardado. Vamos, va. A ver. Ahora tranquilos, zanahoria. ¡Eh! Siempre me haces... Siempre me haces lo mismo. Deja de molestar al otro. Yo no molesto al otro. Yo te molesto a ti. ¡Ay! ¡Pim! ¡Me está ahí, lo que pú! ¡No molestes! ¡Ay, ay! ¡No molestes! ¡No molestes! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Y ahora! ¡No! ¡Chut, chut, chut! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Es que haces! ¿Qué ha pasado, Pim? ¡Hala! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Yo pongo todo en mi parte! ¡Que me caigo, que no veo! ¡Pim! ¿Qué haces ahí? ¡Uy, que si estás ahí, no veo! ¡Pim! ¡Ay, no! ¡Que me caigo! ¿Qué has hecho? ¡Es que estoy estornudado, Pim! ¡Y me he caído! ¡Mira, mira, mira! ¡Dónde estoy! ¡Ya llego! ¡Que me he caído, Pim! ¡Vamos, que pú! ¡Más alto! ¡Sí, claro! ¡Porque te he empujado yo! ¡Ah, pero por qué! ¡Espérame, que no veo! ¡Vale! ¡Ah, no, no, no! ¡Estoy muerto! ¡Que no veo! ¡Estoy muerto! ¡Venga, va! ¡Yo te empujo a ti! ¡Yo! ¡No, a mí no me empujes! ¡Pero, pero, Pim! ¡Ah! ¿De esta manera? ¡Porque me empujas! ¡Me, me, a mi culo! ¡No! ¡Amoñetes, pero aquí! ¡Vamos, Pim! ¡Bien! ¡Campeona! ¡Qué, Pum! ¡Uuuh! ¡Qué, Pum, te odio! ¡Ha sido sin querer, Pim! ¡Wow! ¡Venga, va! ¡Ahora ya nos empujamos! ¡Venga, va! ¡Tú empujame a mí! ¡Ay, ay, ay! ¡Yuh! ¡Pero! ¡Pero, ¿por qué? ¡Pero tú me empujes! Vale, vale. Venga, yo no empujo. El que está delante no empuja. Vale. El que está delante no tiene que empujar. ¡Ay, no, 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 no! ¡Madre mía, menudo noob! ¡Vamos! ¡Olé! ¡Ah, espérame! ¡Olé! Vale, yo te espero aquí. Te espero aquí, Pim. ¡Ay, ay, ay! ¡Que te vas para atrás! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no me voy! ¡Ay, ay, ay! ¡Quita! ¡Venga, va, corre, pasa! ¡No, pero así no! ¡Uh, uh, no! ¡Ah, menudo tonto! ¡Cállate! ¡Adiós! ¡Me voy! ¡Ops! ¡Que te has caído, Pim! ¡Hombre! ¿Pero por qué? ¡Quítate, Kepu! ¡Que tengo que saltar! ¡Ya, pero yo estoy molestando! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Estoy arriba, Pim. Te estoy esperando. ¡Sí, claro! Porque tienes que saltar molestando a los demás. ¡Quítate! ¡Ah, va, salto, eh! ¡Ay! ¡Hombre, pero! ¡Pero por qué, por qué! Porque pensaba que me ibas a empujar. ¡Ya, pero ahora ya no he saltado! ¡Yujú! Ya no me gustan estos niveles. ¡Ya dejamos el juego! ¡No, no, no, no! ¡Oh, menudo tonto! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡A mí no me insultes, eh! ¡Que no me empujen! ¡Pero que el que va alante es el que empuja! ¿A dónde vas? ¿Y esa cozca has pegado para atrás como un burro? ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Ya que has ido! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no! ¡Que me, que me! ¡Ay, Dios mío! ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué? ¡Ay! ¡Pero! ¡Que lo tenemos que hacer en tiempo luego! ¡Olé! ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Perfecto! ¡No! 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 ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Ahora te tendría que pinchar tú por malvado! ¿Yo? Yo que me voy a pinchar... ¡Ah! ¡Vamos, va! ¡Que no empuje! ¡Al que está detrás! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pro soy! ¡Oh! ¡Qué pro soy! ¡Oh! ¡Pim! ¡Voy a bustir! ¡Dios! ¡No! ¡Toma! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Adiós! ¡Ah! ¡No! ¡Venga, va! ¡No, no, no, no! Necesito ayuda, ¿eh? ¡No! ¡A ver! ¡Echame del pompón, del pompón! ¡Ahí! Vale, tira para atrás, tira para atrás. Vale. Ahí está. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y la abuela para qué? No lo sé. ¿La abuela será para algo, no? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es para eso! Vale, vale, vale. Yo le agarro, yo te agarro, no te preocupes. ¿Y la zanahoria? ¿Y la zanahoria? Vale. Ni siquiera, ni siquiera hemos sacado la zanahoria. A ver, vamos a buscar la zanahoria ahora. Venga, va. Pues, vamos. Yo creo. ¡Ah! Ahí no está, ¿eh, Pink? ¡Ya! ¡Pim, muy empuje! ¡Qué me empujo! He hecho sangre, que lo sepas. No, es... ¡Ah! ¡Vale, ya la veo, ya la veo! ¿Dónde? ¡Ah! ¿Dónde? ¡Tuto! Yo no la veo. ¿Tonto, por qué me reinicias? ¿Por qué me he muerto, Pink? Y ya había visto la zanahoria. ¿No lo veis que está? ¿Dónde está? Ya. Vale, 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 vale. Ahí arriba. Ahí va a subir. Vale. Ahí quieta, ¿eh? Quieta, quieta. Espera. Salta encima mío, salta encima mío. Es lo que voy a intentar, espera. Como así. ¡Ah! Ya. ¡No, no, 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 no. Es la única forma. Pues no lo sé. Pues sí, ¿eh? Eso parece. A ver si puedes saltar tú ahí como una pro. No puedo, me veo muy pequeña. A ver. ¡Ah! ¡Ey! ¡Casi! No, tiene que ser en conjunto. Venga, va, vamos en conjunto. Vamos en conjunto, ¿eh? En conjunto. ¡En conjunto! ¡Venga, corre! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Casi! ¡Casi llego! ¡Casi! Pero no... ¡Ya lo sé cómo! ¡Volando! ¡A volar, Pink! Voy a volar. ¡Date la vuelta! Sí. Ahí, espérate un segundo. Espera, espera. No, 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 pero tenemos que estar mirando para el otro lado. ¡No, no, 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 no. ¿Qué si? Así no. ¡Que no, que no, que no, que no! Así no. ¡Pink! ¡Pink, que me matas! ¡Pink, que me matas! ¡Que me estoy haciendo pipí rojo! Vale, vale. Y ahora aquí volamos. Aquí volamos Pero, pero, no, pero hacia ahí no, Pim A ver, pero aquí se puede Que no, que no, que hay que volar Venga, agárrate ahí, agárrate ahí Pero déjame agarrarme No estamos bien puestos Vale, vale, sí, pero tú tienes que Tú tienes que tirar para allí Tú gira para allí, pero Es que tienes que girar para otro lado El dedo lo estás poniendo, ahí, tú gira para ahí Que no, que nos vamos para otro lado Es que si nos vamos para otro lado No, estamos mal puestos, estamos mal puestos Un poquito más atrás, un poquito más atrás No, 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 tú me has soltao Un poquito más atrás Que no puedo, que tienes oscuro gordo Un poquito más atrás Ahí, 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 ahí Vale, ahora, ahora, tira para la derecha Tú, para tu derecha, tú tira para la derecha Ahora, ya, no, pero no Pero tú no pegues, tú no pegues, no hombre No pegues, que entonces te vas para abajo Pero si vamos genial Pero has empezado a pegar tú, a ver, que volvemos, que volvemos No, no, no Oye, pero, no, no, un minuto y pico Iba a decir tiempo Jolín A ver Venga, va Agárrame Venga, ahora Ahora yo para allá Ahora, pegame un poquito Pero, espérate que gire Y cuando nos estamos levantando Tú para la derecha Y cuando nos estamos levantando Ahí Pero no, pero déjale darle a la derecha Cuando vamos para allá ¿Cómo que le deje de ahí? Ah, 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 ah Ahora, no, 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 tú no me agarres No, 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 no No funciona, que pico No estamos volando bien Ah, mi cabeza Me muerto Que no funciona Ay, ay, que ahora sí funciona, hombre Suéltame, suéltame, suéltame Suéltame tú a mí No, suéltame tú a mí No, la zanahoria es mía No La zanahoria es mía Vámonos Zanahoria es mía Espera, espera No te lances Que hay vía debajo Que hay vía debajo Eh, espera Y si caemos por atrás Y caemos Sí, sí, vamos para atrás Vamos para atrás Vamos para atrás Y caemos en el En el trampolín Sí, porque ahí pone conejo muerto, eh En el trampolín, en el trampolín Venga, caemos al tobogán Al tobogán Corre, vamos, vamos, vamos Vale, vale, vale No, 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 no Empuja eso Vale, perfecto Ahora sí Ahora sí Yuhu Ah, espérate ¿Qué pasa eso? Sempey Sempey, lo vamos a conseguir Vale No, no, tú no empujes Tú no empujes Empuja, empuja Yo empujo, espera Empuja Es que es muy Ay, poco a poco Vale 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 Sí Lo he conseguido Vale Ahora solo lo tenemos que hacer en tiempo Vale, Pink Yo eso veo muy complicado Venga, va A la de tres Vamos a lo roco Nos lo pasamos Y se acaba el vídeo, ¿sí? ¿Sí? One shot, one opportunity ¿Sabes quién dice eso? No Eminem Que lo sepas Ya, pero nosotros No somos Eminem Venga, va One shot One opportunity Venga Vamos, vamos Pero, 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 pero Pero vamos Que ya vamos tarde Pero no lo íbamos a hacer como volando ¿Qué? ¿Qué dices? Yo pensaba Es que yo ¿Qué dices? Que yo pensaba que íbamos a volar ¿Pero cómo vamos a volar? Pues nada, reinicia Yo pensaba que íbamos a volar Ay, Dios mío Ay, me tiras Me tiras por la borda, Pink Que yo no te tiro por la borda Esto no es un barco Tres, dos, uno Vamos, vamos, vamos No, no, no Ay, es que te pones a... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Pero, pero, pero Pero qué injusto es este juego No, qué malo eres ¡Yuju! No, no, agárrame Pepín, ¿qué te ha pasado? Porque le he dado demasiada velocidad Vamos ¿Demasiada velocidad? Vamos No es buena ¡Vamos! Madre mía, sí que he mirado donde está el conejo Pero es que estoy esperando ¡Vamos, buena, Pink! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, Pink! ¡Que tú puedes! ¡Sí! ¡Vamos, Pink! ¡No, no, no! Vale, Pink Hemos estado a punto, ¿eh? Venga, va, 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 va Venga, va Tres, dos, uno ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Pero... ¡Hala! Es que me has empujado súper lejos ¡Que le gano, que le gano! ¡Que me han matado! ¡Venga, va, vamos! ¡Vamos! ¡Iba a ganar! ¡Ah! ¡Quebu! ¡Vamos, corre! ¡Quebu! ¿Pero por qué me matas? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, quebu! ¡Verecho! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no puedo, no puedo, no puedo! ¡Ay, no! ¡Vamos, vamos, vamos! No, no puedo saltar, Kepo ¡Kepo, que no puedo saltar! ¡Sí puedes! ¡Que no veo! ¡Es una campeona! ¡Pero si no veo! ¡Sí puedes! ¡Que no veo! ¡Que no veo! ¡Kepo! ¡Ay, pero Pink! ¡Vamos ya, eh! ¡Por favor! ¡Pero! ¡No! ¡Yo lo voy a hacer! ¡A lo loco! ¡A lo loco! ¡Ahí está! ¡Perfecto, Pink! ¡Venga, vamos! ¡A lo loco! ¡Vamos! ¡A lo loco! ¡A lo loco! ¡Pero Pink! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¡Ay, es que ya voy súper tarde! ¡Que no! ¡No! ¡Madre mía, Pink! ¡Pero agarrame! ¡Venga, va! ¡A volar! ¡A volar! ¡Ay, agarrame! ¡Venga, vámonos! ¡Vamos! ¡Woo! ¡No volamos! ¡Que no estamos volando, Kepo! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Ahora sí volamos! ¡Ahora sí volamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos volando, que estamos volando! ¡Ah! ¡Pero deja de darle para el mismo lado! ¡Que no dejamos de dar vueltas! ¡No lo veis! ¡Cállate, cállate! ¡Que te calle! ¡Corre, corre! ¡No! 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 ¡Por qué te suelta! ¡Que, Poo! ¡Quiero el divorcio! ¡Venga! ¡Pero ahora, ahora sí! ¡Deja de darle a la flechita para el lado! ¡No ves que damos vueltas! ¡Pero es que te estoy viendo el dedito! ¡Que no me ves el dedito! ¡Que no me he estado dando! ¡Toma! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Te odio! ¡Me voy por el acantilado! ¡Ah! ¡Y tú contra los pinchos! ¡A ver! ¡Hay que tomarse las cosas con más calma! ¡Con más... ¿Así? ¡Así de calma! ¡No! ¡Que con más calma! ¡Este yo creo que no lo hacemos! ¡Ay, sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Yo voy en tiempo! ¡Ven! Yo no sé dónde estoy ¡Vamos! 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 ¡No te agarres a mí! ¡Que estás muy gorda! ¡Y no pasamos! ¡Ahora sí, PIN! ¡Vamos! ¡Vamos, corre! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Pasa tú! ¡Corre! ¡No! ¡Corre! ¿Qué dices? ¿Este cómo va avanzando? ¡Venga, corre! ¡Te empujo! ¡Vamos! ¡Que porque no llega la bola! ¡No! ¡PIN! ¡Que no puedo pasar con la bola! ¡Que no había llegado la bola! ¡Nada! ¡Se acabó! ¡No podemos, PIN! ¡No rendimos! ¡No podemos! ¡Lo dejamos para el próximo vídeo! ¡Sí! ¡Para el próximo vídeo! ¡Es mi canal mañana! ¡Para mañana! ¡Para que lo más difícil y frustrante sea mi canal! ¡No, PIN! ¡Es que casi lo tenemos! Ya casi lo tenemos Yo creo que a la siguiente ya lo hacemos Yo creo que no Bueno, chicos Nosotros lo vamos a dejar por aquí De hecho F en el chat Por Pink Que está ahí abajo Mírala, mírala Bueno, tú has estado ahí abajo un montón de años Mírala, mira, mira, mira dónde está Mira, está aquí abajo Mira, mira, mira ¿Qué haces? Lo siento Se me ha escapado Cochino eres Bueno, chicos Que eso que mañana En el canal de Pink Habrá vídeo Intentando pasar esto en tiempo Y lo que surja Sí, chicos Desearnos suerte en los comentarios Para que en el siguiente vídeo Nos lo pasemos Por favor Sí, porque la vamos a necesitar Porque se me está cayendo El pelo del estrés Sí Se te está cayendo el pelo Yo lo veo ¡Eh! Bueno, chicos Un abrazo muy fuerte Y nos vemos ¡Chao, pecado!